Ser podcast. El presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice no recuerdo, Guido. Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay. ¿Nos identificamos o no hace falta? Bueno, sí, va, Toni Martínez, Javier Coronas, especialistas secundarios, Lúcia Taboada, Pilar de Francisco, Mario Panadero, Marta Estélez, Marta Delvado y un servidor. Y el pollo por ahí sobrevolando. Venga, va, vamos a las tuiterías. Va, Coronas, vamos, que se note. ¡Tuiterías! ¡Ay, joven, golen las gaunas! Empezamos las tuiterías con Hombre Revenido, que propone una solución a una de las polémicas políticas del momento. A la malversación buena la llamaremos bienversación. Doc Hannibal tuitea una emergencia médica. ¿Algún doctor en la sala? Yo soy doctor en ciencias políticas. Este hombre ha dejado de respirar. Y de cotizar. Davinia Conuve denuncia la doble mara de medir que tiene la sociedad. Si donas un pulmón, eres el euro de alguien. Si donas diez pulmones, eres sospechoso. En fin, la hipocresía. En cambio, Devan ha descubierto una de las ventajas de vivir en sociedad. No sé por qué la gente compra paraguas. Si en la entrada de muchas tiendas hay un cubo en el que te lo regalan. Y acabamos las tuiterías con Craca, que quiere cortar con un madrileño. Nuestra relación se está enfriando. Sí, pero es un frío seco. Sí, pero es un frío seco. Escuchamos Get Lucky de Daft Punk con Pharrell Williams, que fue todo un exitazo allá por 2013. Get Lucky, que se puede traducir por tener suerte. Así que vamos a ver si invocamos a la buena suerte en este martes y 13. ¡Oh, mira! ¡Oye! ¿Aquí? ¿Aquí? Semifinal del Mundial de Qatar. La primera se juega hoy. El Mundial de Fútbol que se disputa en Qatar, este país del que en los últimos días hemos conocido algunas peculiaridades, como por ejemplo la costumbre de sobornar políticos europeos. La Policía Judicial Federal sospecha, dice desde hace meses, que un país del Golfo intenta influenciar las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo y lo hace vertiendo sumas considerables de dinero y ofreciendo regalos importantes a personas con posición política o estratégica significativa dentro de esta institución. Son crónicas de nuestra compañera Griselda Pastor que hemos escuchado en los últimos días. Hoy han destituido formalmente a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que ya estaba detenida. Le encontraron dinero en efectiva en sumas considerables. Y hace días que estaba entre los sospechosos. Buenos días. El Grupo Socialista Europeo ha decidido suspender preventivamente a la eurodiputada griega Eva Cahili. Ella es una de las 14 vicepresidentas de la Eurocámara y una de las personas que está en la lista de sospechosos de haber recibido dinero o regalos por parte de Catar. Regalos de Catar. Veremos qué se acaba descubriendo aquí, si la trama política se queda solo en la vicepresidenta del Parlamento Europeo o es más extensa. Si hay una trama de sobornos a políticos que tiene su origen en Catar y cuya finalidad es influir en las decisiones de la Unión Europea, es muy difícil creer que esa trama solo afecta a una de las 14 vicepresidentas del Parlamento Europeo. A no ser que los encargados de sobornos del régimen catarí fueran idiotas, no irían a sobornar a la institución que tiene menos poder de la Unión Europea para influir en las decisiones europeas, o vas a los gobiernos, o vas a la comisión, pero al Parlamento. ¡Te voy a! Es verdad que a los cataríes, al gobierno catarí, les sale el dinero por las orejas, tienen campos de fútbol con aire acondicionado, pero con todo y con eso, es seguro que los encargados de sobornos del régimen de Catar, cuando les piden explicaciones, ¿dónde os habéis gastado el dinero? Responden, controlado, nene, hemos hecho un contacto buenísimo. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, tú, hay 14 y tenemos a una, Europa a nuestras órdenes. Gilipollas soy yo, este es tonto. ¿Y con el resto del dinero que habéis hecho? Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay, hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien. Es raro, puede que hayan detectado la trama en el inicio de los sobornos y no haya ido más allá. Y de todas maneras, lo mejor es ser prudente y esperar a las explicaciones del régimen de Catar, que seguro que colabora con las instituciones europeas para aclararlo todo. Está buenísimo. En España, debate político sobre reformas del Código Penal, esta mañana en la Comisión de Justicia para ir pronto al Pleno, trámites express. El dictamen que va a emitir a lo largo de la mañana a la Comisión es el paso previo para poder enviar la norma al Pleno, que está previsto para el jueves. Son trámites parlamentarios que habitualmente se prolongan durante largos meses y que ahora estamos viendo resolver en unas pocas semanas. El objetivo es tener la ley lista antes de final de año. De prisa, de prisa, modificar el Código Penal a toda prisa. Pasará la historia como el Código Penal Benny Hill. Esta mañana ha estado en Hoy por Hoy Jaume Asens, que es presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y ha dicho algunas cosas llamativas. En primer lugar, que esta reforma hubiera necesitado más tiempo de reflexión, para evitar que suceda lo mismo que con la ley del sí es sí. ¡Pimiento morrón! Así lo ha dicho, lo escuchamos. Creíamos que se tenían que hacer las cosas con más sosiego porque hemos visto lo que ha pasado con la ley del sí es sí y esta es una reforma de mucho calado. Y necesitábamos más tiempo para estudiarlo, para estudiarla, perdón, para ver los efectos de la reforma, para ver los otros modelos europeos. ¿A qué se referiría Jaume Asens cuando ha dicho, mira lo que ha pasado con la ley del sí es sí? Con más sosiego porque hemos visto lo que ha pasado con la ley del sí es sí y esta es una reforma de mucho calado. Oficialmente, que se sepa, Unidas Podemos sostiene que la ley está bien, la ley del sí es sí, que el problema en todo caso está en los jueces. No había ningún problema de falta de sosiego, pero... Hoy, de manera silenciosa y en un inesperado giro de guión, socialistas y Unidas Podemos han introducido una enmienda técnica en el Código Penal para lo que llaman la aplicación correcta de la ley del sí es sí. Es una enmienda que se introduce en la exposición de motivos. El diputado Aitor Esteban cree que eso no va a servir. La exposición de motivos puede informar de los motivos, etcétera, etcétera. Pero si se quiere hacer una normativa transitoria y algo que sea, digamos, ley aplicable, eso tiene que ir en la parte normativa, no en la parte de la exposición de motivos. Se lo digo con esta ley como con cualquier otra. En todo caso ha sido una enmienda de tapadillo, pero volvamos a la entrevista de Jaume Asens, que ha explicado los motivos de las prisas legislativas con la reforma de los delitos de sedición y de malversación. Dice Asens que las prisas son porque esto lo había pedido Esquerra Republicana a cambio de los presupuestos. ¿Esto qué es? Una paella de lentejas. Pues así lo ha contado. Bueno, es obvio, creo que no hay que engañar a la opinión pública, que eso tiene que ver con una exigencia de Esquerra Republicana y tiene que ver con unos presupuestos y tiene que ver con que llegamos al final de año y se quieren cerrar muchas carpetas. De todas maneras, Asens ha mostrado cierto escepticismo sobre el efecto de la reforma. Según Asens, con esta reforma del Código Penal no se podría perseguir penalmente los hechos de Cataluña en el 1 de octubre de 2017. Este sería el objetivo de la reforma, que esas conductas no encajaran en los nuevos tipos penales, pero crea Asens que el esfuerzo puede quedar en nada porque el juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, las haría encajar. Y yo personalmente, como jurista, creo que efectivamente no encaja, pero estoy convencido de que Marchena lo hará encajar. Y luego, sin metáfora, ha chitao, ha comentado que el Tribunal Supremo es experto en retorcer las leyes. Pero seguro que el señor Marchena, el Tribunal Supremo, que es experto en retorcer las leyes, hará la interceptación adecuada para hacer encajar este tipo penal y que esos hechos no queden impunes desde la perspectiva de lo que es la administración. Pero, 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 preguntaba Ángels Barceló, en este mismo sentido se ha expresado Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, en la Comisión de Justicia, lamentando que la aplicación de las leyes dependa de los jueces. No le puedo asegurar lo que vaya a hacer Marchena y compañía, porque nosotros no podemos cambiar al Poder Judicial español. No lo podemos cambiar. Él lo dice como un lamento, otras personas verán sin duda con alivio que Esquerra Republicana no pueda cambiar el Poder Judicial. Los políticos están tan acostumbrados a hablar solo para sus propios seguidores que no se dan cuenta del efecto que tienen sus palabras en las personas que no piensan exactamente como ellos, están cambiando una ley para beneficiarse personalmente y dicen, lo malo son los jueces. Bien, 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 bien. De todas maneras, si esto fuera así, si tuvieran razón, si consideran que el Tribunal Supremo son expertos en retorcer las leyes y que sean cuáles sean las leyes, van a condenar a capricho para que hacen la reforma. En todas estas polémicas destaca una vez más el liderazgo tranquilo de la ministra de Justicia, Pilar Job. Se podrán decir muchas cosas de ella, pero desde luego no su afán de protagonismo. El debate político está centrado en reformas del Código Penal y la ministra de Justicia permanece en silencio. Habla menos que Onomatopeyo, el superhéroe que se comunica con Onomatopeyo. No dice ni... No dice... No dice... No dice nada. Ayer comentamos aquí, ante esta cierta sensación de descontrol, el gobierno plantea un único argumento. O tiene un argumento fuerte. Estamos mejor que en 2017. Lo decíamos ayer aquí, que esta era la línea de argumento del gobierno. Y hoy varios ministros han repetido el argumento de 2017, pero lo han repetido mucho. Escuchamos al ministro Félix Bolaños y especialmente a la ministra portavoz Isabel Rodríguez. 2017, 2017, 2017. No queremos volver a la Cataluña 2017. Pasar página una vez por todas de esos hechos tan lamentables que ocurrieron en Cataluña en el año 2017. Y la realidad nada tiene que ver con la realidad de 2017. Yo les recuerdo a todos ustedes y a los españoles que en el año 2017... 2017... 2017... 2017... No queremos volver a 2017. Esa es la barra del armario en la que el gobierno quiere colgar toda la ropa. Ya veremos si la barra es suficiente. El otro argumento a favor del gobierno es la alternativa. Que los ciudadanos hablen. ¿Y cómo hablan los ciudadanos? Votando. Votando con B para votarlos... Perdón. Votando con V para votarlos con B. Madre mía. Bueno, esta es la... Esta es... Pobre. Esta es la segunda de las ventajas del... La segunda de las ventajas del gobierno. El segundo de los argumentos del gobierno. Y ahora, especialista segunda. Especialistas con E. Venga, adelante. Y con B también. Igual os parece una locura lo que vamos a hacer hoy. Seguramente. Pero es que nos apetece mucho que los oyentes nos cuenten cómo han montado sus pesebres. El Belén en casa. Oye, qué original. Sí, mucha gente pensará que esto es abrir un poquito las puertas del infierno. Pero ¿y qué? Para eso estamos aquí en la SER. Para abrir estas puertas y esperar a ver lo que sale. Yo tenemos a un oyente, ¿verdad? ¿Qué quieres? Sí, yo tenemos a un oyente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal la ventana? Hola, por fin, ¿eh? Llevo tres días haciendo zapping por todas las radios, esperando a ver si en algún magazine de estos que hacéis temas para rellenar, pues permitía eso a los oyentes explicar cómo han hecho el Belén. Y pues de repente, cuando yo ya no tenía casi esperanza, ¡voilá! Ahí estamos. La ventana al rescate. La ventana al rescate. Pues mira, eso que te llevas. Bueno, tú has montado un... Lo primero, ¿cómo te llamas, amigo? Pedro Rabioso. Pedro Rabioso. ¿Y llamas desde aquí? De aquí, de Salamanca. De aquí, desde Salamanca. Bueno, cuéntanos cómo has hecho el Belén en casa, doy por sentado que sí. ¿Cómo es tu pesebre? Bueno, pues todo material reciclado, ¿no? Porque yo estoy bastante en contra de comprar, pues absurdamente, cuando hay un montón de cosas que tienes por ahí por casa que les puede dar un segundo oso. Al lío, al lío. Vamos, que venga, venga, venga. Vamos, vamos, que nos comen la desco. Os lo cuento, va. El Niño Jesús, he puesto un... ¿Cómo se dice? ¿Qué? Que me salía en un huevo kinder. Un velociraptor, un dinosaurio, ¿vale? Un velociraptor de Niño Jesús. Vale. De San José, un cepillo de dientes que ya estaba viejo. De Virgen María, un limón que tenía en la nevera y ya estaba pocho. De mula y buey, dos cacas de mi gato. Pero bueno. Tres colillas de tabaco. Espera, espera. De que gané un cromo de Uli Stilic que tenía yo por ahí. ¿De Uli Stilic? ¿De Uli Stilic? Sí, sí, sí. Ya están los viejos diciendo, ¡eh, eh! De Ángel de la Anunciación he puesto... Escucha. ¿De Ángel qué? De Ángel de la Anunciación he puesto un preservativo. Vale, 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 vale. O ya está. Vale, vale, vale. Que hay gente cenando, tío, ahora mismo. ¿Qué sentido tiene todo esto? No sé, que vivo solo, que no espero visitas. Ya, ya, ya te veo, ya. Contribución, venga, adiós. Siguiente llamada, a ver si es un poquitín más respetuoso con la Navidad. Buenas tardes. Hola, me llamo Rubén. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido a la ventana. Rubén, Rubén, Rubén. Ah, Rubén, Rubén, vale, perdón. Rubén, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? Yo en mi casa he puesto aquí un Belén viviente. ¡Ah! Ostras, todos son, me gustan. Los Belén vivientes son muy chulos, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque además trasladan mucho más la realidad. Y casi parece que estás en la antigua Galilea, ¿verdad? Es verdad, es verdad, sí, sí. Son vestidos de época. Totalmente. Y es más realista. Tengo aquí a la Virgen María, tengo aquí, estaco incluso con su bebé. Con el bebé. Cada seis horas le da el pecho, cuidado. Madre mía. También tengo a San José con su barba, su túnica, los pastorcillos ahí en el salón. Y los reyes magos en el pasillo, como llegando. Como llegando. Están como llegando de lejano este. Como llegando siempre, ¿no? No se mueven del pasillo. Para entregar el incienso, el oro, la mirria, la birria. Mirra, mirra, mirra. Muy bonito, de verdad. Aquí todos en casa. Tiene que ser un delirio de ver eso. Oye, que son gente de tu familia, actores, amigos. ¿Quién representa las figuras del Belén? No, no los conozco así personalmente. Ahora ya los voy conociendo que llevan días. Pero no, son gente que he secuestrado. ¿Cómo? Pero Rubén, Rubén, ¿qué dices? No fastidies. ¿Qué pasa? Que ahora no te gustan los Belén vivientes. Pero bueno, pero coño, secuestrar a personas inocentes no es lo mismo que hacer un Belén viviente, tío, no, no. Pero con hipocresía, pero bueno, queremos Belén viviente, pero luego resulta que nos ponemos estupendos. Es típico de la ser, típico de la ser, típico de la ser, hipócritas. Vale, vale, de hecho, pero escucha, esta llamadita va a pasar a la misma fiscalía, que lo sepas, ¿vale? Rubén, muchísimas gracias. Venga, vamos con la última llamada. Nuria, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Sí, Nuria, Nuria. Nuria, ¿qué tal? Yo creo que el mío os va a gustar porque, bueno, he hecho un pesebre con las figuras del todo por la radio. ¡Toma! Me he tomado la libertad. Me he tomado la libertad. Me he tomado la libertad. Entonces, de niño Jesús he puesto, a ver qué os parece, a Mario Panadero. ¡Mira! Con su bigotito. Sí, eso, niño Jesús con bigote. Pero viene a significar la pureza, el futuro, el Mesías. El Mesías, muy bien. Sí, de San José, a Coronas, a Javier Coronas, porque viene a significar también, pues, un poquito la cultura del trabajo, de que se vuelve a recibir nada a cambio. A Coronas, muy bien, sí. Y de la pureza. Sin recibir nada a cambio, es de verdad, sí. Sí, señor. Virgen María, cuidado. Bueno, yo he puesto a Pilar de Francisco. Yo he puesto a Pilar, sí, porque representa la virginidad. Toma. Conoce el ladrón. El amor. Sí, el amor a los gatos, el amor a los gatos. Bueno. ¿Qué más, qué más? De buey, de buey he puesto a Carlas Francino. Bueno. Porque significa la fuerza, el poderío, ¿vale? Vale. La potencia ahí, sí. Muy bien. Sí, me lo creo. Vale, vale, te compro eso, ¿qué más? Sí, sí, sí. De mula y saías. Mula y saías. Por la terquedad en la salvaguarda de la lengua. Sí, señor. La mula y saías. La mula en la fuente. ¿Qué más? De cagané, de cagané. Yo es que soy de aquí, Cataluña, he puesto a Toni. Toni. Un poco. Pero bueno, porque he pensado un poco, se cagan los políticos y en sus chorradas cada día. Sí, ¿verdad? Y en más cosas. Más, más. Y bueno, y de Ángel de la Anunciación he puesto a Marta del Vado. Vale. Que aparece volando, aparece volando y les pregunta a todos. Mira, hoy en la ventana del cine películas que hablan del nacimiento de Cristo. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál habéis visto últimamente? Me gusta. Me gusta Marta del Vado. Oye, pues escucha, espero que nos hagas una foto con este Belén que tienes ahí montado en casa. Y llévate este aplauso, por favor. Oye, una pregunta, me quedo nada. ¿Cómo has hecho las figuritas? ¿Con qué material? Ah, sí, me lo he inventado todo esto que se ha contado. Me lo he inventado. Es para ganarme un aplauso fácil. Ah, bueno. Bueno, me lo llevo igualmente, Nuria. Gracias. Te llevo. Te llevo. Qué bonito. Lucía no estaba en el pesebre. No, no estaba. Sí, estaba, sí. Joque, no estaba. Estaba en Espíritu. Espíritu Santo. Hoy os venía a hablar de un vídeo que acumula millones de visitas en TikTok, que es el vídeo de un usuario llamado Ramón Iborra, en el que muestra el altar que su abuela tiene en el salón de su casa. Un altar con el típico tapete blanco y varios santos encima, entre los cuales hay una pequeña sorpresa tenebrosa del lado oscuro. Sí, resulta que su abuela llevaba 15 años rezándole al villano de Star Wars. Por favor. Al emperador Palpatín. ¿Cómo se dice? Palpatín. Palpatín, eso, perdón. Una figurita del nieto que encontró por la casa y que pensó que era un santo. Lo bueno es que llevo a casa de mi abuela, me fijo en los santos, de repente te das cuenta, un juguete que yo perdí hace 15 años, Lord Sidious de Star Wars, se han convertido en un santo. Un juguete que yo lo encontró y creía que era un santo. Y es el más malo de los Sid, el que lleva a Anakin al lado oscuro. Madre mía, el señor. Es cierto que la figurita es así, semi-transparente, aparece una túnica con túnica y capucha. Da el pego, da el pego. Y tiene las manos enrelazadas, así que es verdad que parece un santo. Es que no se diferencia de un santo real. No, no. Bueno, reciclar es bueno. No sabemos si la iglesia aprobaría estas prácticas. ¿No es pilla el juego de palabras? Sí. Sí. Mario la pilla. Sabemos si. Venga unas gotitas de deporte, Marta Esteves. Hoy vuelve el fútbol al Mundial de Qatar, primera semifinal, Croacia-Argentina. Viste. Sí, pero antes una reflexión que dejó ayer el nuevo seleccionador Luis de la Fuente en el larguero. Le preguntó a Antón Meana si el cargo le puede cambiar. Y su respuesta se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida. De pocas cosas estaré tan seguro como esta. Seguro que no, Antón. Seguro que no. Es que no veo necesidad. Me gustaría también que se viera... Hay muchas estrategias y muchas formas de intentar dominar... Bueno, sentirse líder, ¿no? Muchas maneras de ejercer de líder. Pues es que yo creo que también hay una de ellas, es el diálogo, la naturalidad, la reflexión, sosiego. ¿Y por qué no? ¿Qué tenemos que ser? Para ser líder solo tienes que ser un voceras, un no sé qué... Pues no. Yo estoy convencido. Y es que además me ha dado un buen resultado siempre. Pues eso. Está muy bien. Hoy primera semifinal. No me gusta señalar. ¿Dónde hay que firmar? Eso es. Bueno, hoy primera semifinal, mañana Marruecos-Francia y el domingo la final. Muy bien. Hay una representación escatológica de este anuncio. Es igual, da igual, ¿no? Marta, Marta, lo tuyo. Venga, venga, vamos. A partir de las seis vamos a hablar con Isabel Coixet, vamos a tener aquí la ventana de la tele, por su último documental que se llama El techo amarillo, que es una historia... Brutal. Sí, truculente, voy a decir. Sí, horrible. Que se desarrolla en una escuela de teatro, en la de Lleida concretamente. La pregunta es, ¿habéis hecho teatro alguna vez? ¡Ostras! ¡Ay, guay! Perdón, perdón. Pues tiene que... ¡Pilar! No, hice una clase de introducción al teatro y el primer día fuimos una amiga y yo, no teníamos ni idea, nos dijeron, repartí un papel, sois cada uno un animal, ahí me tocó ser hormiga. ¡Ostras! Ser hormiga. Entonces digo, ¿qué hago? Otra era pues ser cigarra. Además eran animales difíciles, que dices, se pueden solapar. Entonces nada, me tiré por el suelo e hice como con antenas, con las manos y triunfé. Pero de pequeña eso, ¿no? No, no, 23 añitos. ¡23 añitos! Bueno, 23 añitos, aquí cuenta como pequeña. Sí, sí. Y mi amiga y yo quedamos, lo que pasó en esta clase, quedó en esta clase. Eso es algo hoy. Hasta hoy. Paso previo a hacerte virgen en el Belén. Sí, sí, realmente. Y luego seguiste con las clases de teatro. No, no, me salí, era muy tímida, se vea espantada y con lo siguiente que iba a ser aquí. Sí, mira que te dedicas. Yo estoy en ello, estoy en la semana crítica. Este domingo actuamos. ¿Cómo? ¿Pero estás en una compañía? Sí, 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 aquí en el pueblo, sí, en el grupo de teatro del pueblo. A ver, ¿en qué pueblo? Amateur, San Sadurní de Leura. Y el del grupo de teatro se llama Sensadurmi de Leura. Sensadurmi de Leura. ¡Oh, policía! Actuamos este domingo, hay entradas todavía a la venta, a las 6 de la tarde en San Sadurní de Leura. Pero escucha, si sería la final del Mundial. Bueno, ya veremos. Ya hablaré con Dani. Ahí contrató grabando. Pero ¿y tú qué interpretas, Íñigo? Yo pues hago una especie de funcionario. Yo estoy en una... Hacemos dos obras, una más grande y otra más pequeña, la que estoy yo, que es de Tenis y Williams, La habitación oscura. Y yo hago como de funcionario que va a revisar si una madre es buena madre o no. Es muy truculento, es muy dramático, ¿eh? ¡Ostras! ¿Desde cuándo haces teatro? Pues de... ¿Desde ahora? ¿Es su debut? No, desde hace... No, hice teatro hace años, ¿eh? Pero ahora, en esto del pueblo, es hace dos meses, tres meses. Me ficharon porque alguien falló y me dijeron, pues ponte tú. Y me he puesto... Me encanta, ¿eh? Me encanta. Me gusta mucho hacerlo. Qué bueno. Lo paso muy bien, vaya. Yo me he abstenido en favor de mi hijo. Yo no, no. Menos mal. Sí, sí. Yo el primer papel que hice en teatro fue de buzón. ¿Ah, sí? ¿Pero con frase o sin frase? Sin frase. Sin frase. Con ranura, nada más. Vale. Era lo que más encajaba por el tipo de cuerpo que tenía. Entonces, no tenía ni que hablar ni moverme por el escenario. Entonces, el primer papel que hice fue de buzón y lo clavé. Asco pulgoso. Bueno, pues a partir de... Teatro escolar, sí, ¿no? Sí, hemos hecho... No, yo no. Yo no. No, ni siquiera teatro escolar. No, no. A mí no me pilló. Yo al instituto hice... No, yo juego al fútbol. No, no, no. Árbol cayó. Que viva la gente. ¿Os acordáis de Viva? Sí. Yo hacía de hawaiano. Y Marta, tú no has hecho teatro también. Pero en el cole. Bueno, también cuenta. Sí, claro. De buzón o de carta. No, era otra cosa. ¿De qué hacías? No me acuerdo. Era algo de chindas vinto. Pertonecía a un gran señor, algo infiel y muy bruto. Se llamaba Sisebuto. Eso es lo que me hacía. No sabía yo que había un lado oscuro. Algo ha quedado. Y ahí a Washington, ¿eh? Esas esdrújulas. Bueno, que a partir de las seis hablamos con Isabel Coixen en la ventana de la tele. Eso. Pilar Francisco, te trae cosas chulas. El gran teatro de YouTube. Vamos, youtubera mayor. Levantamos el telón para hablar de los blogmas. Esa traición que llega a YouTube cada día 1 de diciembre y que dura hasta el día 24. ¿En qué consiste? Publicar cada día cómo preparas la Navidad. Todos los días. Escuchamos al canal Love Jolly. Hola, hola, mis lovers. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí al canal. Este blog es muy guay. Comenzamos nuestro blogmas. Yo ya estoy en mi modo Navidad. All. Vamos a coger los ingredientes porque vamos a hacer unas galletas de jengibre. Pero mañana ya montaremos el árbol. Hemos estado absolutamente toda la mañana cocinando. Seguimos con nuestros super planes navideños. Claro que sí. Youtubers de todo el mundo hacen esta tradición y consiste en eso. Contar cómo preparas la Navidad. Usar jerseys feos. Cómo decoras el árbol. Cómo secuestras gente para hacer un Belén viviente. Por ejemplo. Cada uno sus tradiciones. Eso, cada casa. Y o cómo preparas recetas navideñas. Y de recetas también nos habla el comidista. En una sección en la que los influencers cocinan sus platos favoritos. Ya, promete. Una de las primeras ha sido Victoria Martín, la mitad estirando el chicle, que cocinó un poque de salmón. Primera pregunta que hacemos a todo el mundo que pasa por aquí. ¿Tú cocinas? Tengo mucho morro con mi madre. Mi madre cocina muy bien y me da todo tuppers. Pero sí que se hace tres cosas. Conejo al ajillo. Pasta carbonara. Y la tercera cosa que se hace es poque. La pieza de atún. Parece un poco carne humana, ¿verdad? Sí, un poquito. Esto se le da mame. O sea, lo puedes cocer, pero como no tenemos tiempo, pues al micro y punto. Que he venido para meter cosas en un microondas. No tengo vergüenza. ¿Tú has hecho sushi alguna vez? Hay escupido aquí, pero no tengo nada. No tengo COVID. Alguna vez. Yo soy súper extrañida. Y es que no cago, no cago nunca. No está muy bonito que hablar de esto, la docina. Bueno, oye, a ver. Está bueno. Oye, pero sí te ha gustado, ¿eh? Que te estás ahí poniendo ciego. Es que no he comido nada. ¿Vas a cubrirte el cupo de Iturriadas, eh? Sí, ya, es curioso. Sí, el cupo de Iturriadas ya está. Podría invitar también a su hermano influencer, a Juanma, a esta sección. Sí. Bueno, y si no sabéis qué pedirle a los reyes, ¿por qué no pedir una estrella o un planeta? Hay gente que se compra estrellas y, de hecho, te van al notario a que les hagan un certificado, una especie de escritura, en plan, me he comprado un asteroide. Sí, esto lo ha hablado el canal. De Quantum Fracture, el físico José Luis Crespo ha analizado este tema para ver si efectivamente te puedes comprar un planeta. Al igual que uno puede comprarse una parcela en el campo, se la puede comprar en el espacio. ¿Ha oído hablar de una noticia local de un valdepeñero que es propietario de 40 asteroides? Una señora gallega dijo que el sol era de su propiedad. Nosotros, en la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, contamos con buenos profesionales que se dedican precisamente a asesorar. Mira, si te quieres apropiar de un asteroide y quieres ir a un notario, pues no te molestes. Si dices, bueno, a mí me hace ilusión comprar un trozo de luna o comprar urano, si la gente lo compra sabiendo que no sirve de nada, pues muy bien, porque cada uno se puede gastar el dinero en lo que le apetezca. Pues muy bien. Como quiere la luna, sujétame el cubata. Bueno, tampoco aconsejo esto de comprar planetas, porque mejor alquilar, que luego te llega un extraterrestre que ocupa y, como dicen los anuncios de alarma... Es como un metaverso esto, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Segundas viviendas por segundos planetas. Bueno, luego buenas noticias. La arquitecta Ter ha sido premiada por la revista, a ver si lo digo bien, AD, que es Arquitectural Digest, es muy famosa entre los arquitectos, como mejor divulgadora por sus vídeos sobre historia del arte. Vamos a escuchar cómo habla en uno de ellos del arquitecto romano Vitruvio. Vitruvio. Vale, ¿Vitruvio quién es? Vitruvio es este señor romano. Y fue el arquitecto de Julio César, que ayudaba a Julio César en las batallas, que luego ayudó a construir puentes, calzadas, acueductos, o sea, cosas que no son como ¡Oh, yo hice este templo increíble! No, él no hizo ningún templo increíble. Pues oyes a Vitruvio, a lo mejor en el año 50 a.C., hablando de cómo él recomienda canalizar el agua, y entonces es que te invade una sensación de agradecimiento, de decir, joder, qué maja la gente que se ha dedicado a canalizar el agua. Me cae tan bien Vitruvio, y me parece que yo me llevaría muy bien con él. Hombre, un detallazo de la verdad, Vitruvio todo. Construía cosas muy prácticas, cosas baratas, cosas útiles, aunque no fueran bonitas. O sea, ¿recordáis Calatrava? Pues nada que ver. Y nos despedimos a lo grande con Musicón, que sé que os gusta la canción de Los Nuevos Fenómenos. Este grupo, que está arrastrando en YouTube, ha dedicado una canción a esos padres, con esto del Mundial, que llevan a las 8 de la mañana, se levantan los sábados, para llevar a los chiquillos al fútbol, a que jueguen. Vale, atención a la letra. Cuando tú eres un campeón, lo llevas en la sangre, igual que tu padre, que te enseñó a ganar. Porque cuando tienes el balón, durante ese instante, me olvido de tu madre, y que se vuelva a casar. Un temazo, además, con drama social de fondo. Total, ¿eh? Total. Pero bueno, estos son los nuevos fenómenos, pero para fenómeno. Hombre. Javier Coronas. Por favor. El hombre buzón. Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza Prefiero morir de alquiler, que vivir siempre hipotecado. Aunque sea en otro planeta. Bueno, tenemos que dar la bienvenida a nuestro concursante de hoy. Es una persona que es... Es Trino. ¿Cómo? Es Trino. Sí, en un solo nombre tiene tres. Se llama Jesús María Simón. Jesús María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola. Jesús María Simón tiene 40 años. Os doy algún dato para que tengáis algún poquito de datos de él. 40 años. Nació en Jaén, aunque vive en Granada. Pero, ¿dónde no ha vivido Jesús María Simón? Concursa Carlas, Toni, Pilar y Marta. Siempre y cuando queráis todos. No está forzado. ¿Dónde no ha vivido? No. ¿Dónde no? ¿Dónde no ha vivido? ¿Vas a dar opciones? La pregunta no es difícil. Venga. ¿No ha vivido en Jaén? ¿No ha vivido en Málaga? ¿No ha vivido en Valencia? ¿No ha vivido en Zaragoza? ¿No ha vivido en Almería? ¿O no ha vivido en Perpignan? Perpignan, lleva la gente entre las dos en Perpignan. No ha vivido en Almería. No ha vivido en Almería. No ha vivido en Zaragoza. No ha vivido en Zaragoza, Pilar. En Málaga. En Málaga. Marta. No ha vivido en Valencia. Jolín, van a por él. Jesús María Simón, ¿dónde no has vivido? ¡Blancazo! Pero Blancazo, bueno, ¿eh? Blancazo, bueno. Jolín. Blancazo, podría por dos. Sí, sí, Perpignan. Claro, es que, pero con la tontería de que lo pronuncio mal, pues os habéis despistado. Sí, totalmente. Pregunta trampa. Hago lo que quiero con vosotros. Vosotros. Nos tocas como un piano. Sí. Arcillante humanos. Nos tocas como un piano. Es lo más bonito que me han dicho en muchos meses. Siguiente pregunta. Voy, Julio. ¿Qué colecciona? No colecciona nada. ¿Colecciona coches en miniatura? ¿Colecciona drones? ¿Drones o cromos? Nada. ¿Coches en miniatura? ¿Drones o cromos? Drones. Drones. ¿Antoine? Coches en miniatura. ¿Taylar? Cromos. Cromos. Está de modas. ¿Marta? Yo estoy con Tony. Coches. Pues todo tuyo, Jesús María. Blancazo. ¿Puedo, puedo? Sí, sí. ¡Blancazo! ¡Puedo! ¿Qué está pasando? Oye, vamos a... Esto hay que ir a ponerle nada. Estos marruecos en los penaltis. Atención que se nos viene tocadiscos. Se nos viene tocadiscos. Huele a tocadiscos. Siguiente pregunta. ¿Pero qué coleccionada? Nada. Nada, nada. Vale, vale. Sí, sí. Es lo único que no habéis dicho. Jesús María, bueno. Vamos con la tercera. Vamos, Jesús María. Ánimo. A por él. Huele a vinilo. ¿Alguna vez has robado, Jesús María? A. Never. Nunca. No has robado. B. Un perro. Qué bueno eso. ¿Eso es secuestro, no? Para tener el cliente, ¿no? Jesús María. B. Un perro. C. C. Gasolina. Y atención a la D, que es una a moto. Bueno, estamos hablando aquí con... Estamos. No, ante palabras mayores. Espero que sea nunca. Con un personaje. He ido de menos a más, ¿eh? He empezado con nada y luego un perro, gasolina y moto. No ha robado nada. No ha robado nada. ¿Toni? Gasolina. Gasolina. A mí me gusta. Pilar. Nunca ha robado. Never. No. Marta. Ha robado perro. Ha robado perro. Sí. Es que parece que sea granel, ¿no? Dicho así. Sí, sí. Ha robado perro mola. Corto y mitad de perro. ¿Qué llevas ahí? Un perro. ¿Qué te ha pasado en la vida, Jesús Mari? ¿Qué has robado, hijo mío? Casi, casi me quería ir a meter en la cárcel. No he robado nada. Ahí está. Ni un poco de gasolina. Yo tenía curiosidad por que explicaras cómo. Apuro, apuro la manguera, eso sí. Bueno, la verdad que soy nada, te lo cuento yo, que es muy sencilla, Tony. Siguiente pregunta. Fuera de micro. ¿Quién ha hablado? Francino, ¿no? Y Pilar. Y Pilar, sí, sí. Se abre el partido, ¿eh? Sí, sí. Charles tiene uno, tú, Tony, estás en blanco, Marta está en blanco. Sí, sí, sí. Países Bajos remontando. Bueno, vamos a ver. ¿De qué trabaja Jesús María Simón? Es responsable de un hotel rural. Es responsable de circulación ferroviaria. O sea, ¿es responsable de las urgencias en el hospital de Granada o está en paro? Es responsable de estar en paro, porque claro, también se nos quita que no sea responsable. A mí me molan los trenes. ¿Te molan los trenes? Responsable ferroviario. Encajaría con algo que sea compatible con tanta itinerancia, ¿no? Porque he vivido en muchos sitios. Ferroviario o sanitario. Ferroviario o sanitario, sí. Yo digo trenes. Pues yo digo hotel rural. Porque antes de estar trabajando en hotel rural, ha trabajado mucho en hoteles, yo creo. Muy bien, muy bien. La fiesta, muy bien. ¿Pilar? Yo digo urgencias. Urgencias. Sí. ¿Y Marta? Es que puede ser turismo. Claro. Puede ser sanitario. Puede ser trenes. Claro. Pues yo digo trenes. Jesús. Yo me extrañaba que Marta no acertara, ¿eh? Responsable de circulación ferroviaria. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Responsable. Pero, ¿qué hay partido todavía? Cuando me pongo, me pongo. Perdón. Eh, no, no. Siguiente pregunta. Oye, espera. ¿Cuál es su hobby? Quinta pregunta, ¿eh? Atención que estamos ya definiendo. ¿Cuál es su hobby? A ver. El tiro al plato. B. Montar maquetas de trenes. C. Correr maratones. O D. Pintar con acuarelas. Maquetas de trenes son una trampa, ¿eh? Tiro al plato. Los mapas del tiempo. No, yo no tiro al plato. Tiro al plato, Tony, ¿tú? No, yo... No. Es que me he despistado con las maquetas de trenes. ¿La siguiente cuál era? Tiro al plato, maquetas de trenes, correr maratones o pintar con acuarelas. 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 Amarillo. Maratones. Maratones, acuarelas, maratones. Yo también, maratones. Maratones. ¿Y tú has dicho tiro al plato? Tiro al plato. Vale. Cuéntame, Jesús. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. ¡No! ¡Vale! ¡Se viene arriba! Bueno, hat-trick, ¿eh? Pero bueno. Aparte, es que esta venía muy bien metida, porque claro, la pregunto después de decir... De las trenes, claro. Y vosotros, ¿qué es? No hará maquetas de trenes también, claro. Sí, psicología pura. Monta maquetas de trenes. A punto, lo he pensado. Lo he pensado, pero... Y bueno, pues llevas tres. Jesús, María, Simón. Charles lleva dos. Tony, Stein White. Y Pilar y Marta llevan un punto cada uno. A ver, ¿cómo estás, hombre? Padre, ¿estás bien? Tiempo ha muerto, Javi. Tiempo ha muerto. Que se nos va. Que llamen a Imar Bretos. ¿Está el teléfono de Imar Bretos por ahí? Venga. ¿Qué cantante o cantanta es la que más le gusta a Jesús María Simón? Es pulgoso. A, Bob Dylan. B, Bruce Springsteen. C, Miguel Ríos. Cuidado. Cuidado. Granada. ¿Y otro? Cuidado el giro, eh. Cuidado. Cuidado el giro. Lo tenía decidido ya. ¿Y D? El junco. El junco. Ah. Estoy dudando, eh. Estaba con Bob Dylan, pero al salir Miguel Ríos he dicho... Pues que aquí está el partido, eh. Aquí está el partido. Sí. También puede ser el junco. Sí. No, yo el junco creo que... Pero... Joder. Sobre todo no te enfades. No, no, no. Porque te viene la tos. No te enfades. No, es que hay ácaros aquí. Coge una... No. No, somos colaboradores. Respeta a los seres humanos. Bob Dylan. Bob Dylan. Vivo rodeado de ácaros. Vivo rodeado de ácaros. Bob Dylan. Venga, Bob Dylan. Tony Bob Dylan. Bailar. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Marta. El junco no. Miguel Ríos es que es de Granada y me hace dudar, pero digo Bruce porque he tenido corazonada. Vale, pues Jesús Mari. Ya, vuelve Marta, vuelve Marta. Marta Pilar no ha aceptado. Bruce. Tiene corazonada, tiene corazonada. Bueno, pero aún así, aún así, tocadiscos para Jesús María. Tocadiscos. Oh, Jesús María, sí. Grande. Tres disparos certeros. El hombre pesebre. Jesús María. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Gracias por ver el video.